Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente con ustedes, soy el profesor José Luis Roberto Corpus y vamos a tratar en este tutorial los temas relacionados a la clase número 5 ¿Qué serían servicios de internet? Uno de ellos sería páginas web, el siguiente sería correo electrónico, descarga de archivos, respaldo de archivos en la nube, redes sociales, videoconferencias y plataformas para la gestión del aprendizaje estos serían los temas que veríamos, de los cuales ahorita haremos referencia teórica y posteriormente vamos a realizar los tutoriales necesarios que muestren la parte práctica de esta materia Ya la clase 5 es nuestra última clase y para cerrar nuestro curso Recuerden, vamos a realizar un pequeño examen y una vez que tengamos el resultado se los notificaremos y les entregaremos la constancia correspondiente por haber cursado esta capacitación en línea Así estaríamos terminando nuestra sesión 5 informando tanto de los temas como de nuestra forma de evaluación Bueno, sin mayor preámbulo comencemos a navegar ya que este tipo de tareas son las que nos van a permitir poner en práctica lo que acabamos de mencionar en nuestra clase número 5 Gonzalo 2 MADRENÉ MOJ producing MADRENÍ Música MADRENÍ